¡Qué sabroso el quimbombo! Cocinando con harina, con camaroncitos secos y con carne de gallina Quimbombo que rebola pa' la yuca seca Señores no se que pasa con los pollos de hoy en día Quieren comer quimbombo, coñame carne y morcilla ¡Con el quimbombo! El quimbombo que rebola pa' la yuca seca El quimbombo, el quimbombo El quimbombo que rebola pa' la yuca seca Lo ando buscando ella en la marqueta El quimbombo que rebola pa' la yuca seca Y le pido permiso a mi negra Teresa El quimbombo que rebola pa' la yuca seca Poro noé, placa noé No me repara pa' la yuca seca Saca tu bello pa' la yuca seca ¡Hola Willy! ¡Y me beso! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la suerte! Oye Nelson Abianta el tronco A poner de China A backside también